Canal 6 TV Dos extraordinarias exposiciones se muestran en el Teatro Auditorio Acomislinas Agualcóyotl, del municipio de Chimalhuacán. Una de ellas es la denominada 15 años del canto del cincel y el martillo. En esta se muestran 11 obras escultóricas de los primeros lugares de los competidores de la 15ª Feria Artesanal y Cultural de Chimalhuacán 2016. En esta exposición se pueden admirar el trabajo detallado con materiales como la cantera gris, naranja y blanca, así como el onyx rojo y amarillo. Todas estas obras fueron elaboradas en un periodo de 15 días, tiempo de duración de la Feria Artesanal 2016, donde participaron 120 canteros de la región, así como concursantes de Morelos, Michoacán, Baja California y de otros países como Colombia, Cuba y Chile. Una segunda exposición es la titulada Traslúcido, de Gustavo Nequis Nequis, donde se muestran 20 obras de su colección hechas con piedra de onyx café del estado de Guerrero, onyx verde del estado de Oaxaca y onyx anaranjado de San Luis Potosí, así como esculturas de mármol negro de Monterrey, mármol blanco y obsidiana. Estas exposiciones estarán presentes durante el mes de septiembre y su muestra está abierta al público de forma gratuita. Con información de Denis Mondragón, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.